¿Qué pasa por la mente de una persona distraída? ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa por la mente de una persona distraída? Durante toda mi vida, cuando conversaba con personas, o simplemente cuando iba en Transmilenio, cuando iba caminando por la calle, cuando sea, donde sea, iba divagando, simplemente mirando imágenes que la mente traía entre mis ojos de muchas cosas variadas sin siquiera saber por qué sobre temas relacionados que yo no entendía. Por ejemplo, imagínate que acabas de ir conmigo a cine, que vimos una película en especial y luego vamos saliendo para la casa. Resulta que en esa semana estaba pensando sobre, bueno, necesito generar alguna idea de emprendimiento, algo innovador sobre qué sacar, pero no sé muy bien sobre qué. Después de la película hubo alguna frase, algún momento que me impactó y surge la idea. Y entonces como, wow, un rayo de luz que llega de cualquier parte, que no sabemos de dónde. Y creemos que las ideas nacen así, que simplemente cuando estamos en el baño, cuando vamos caminando por la calle o cuando vamos en Transmilenio, que nos ocurren las mejores ideas para poder desarrollar algo que en ese momento necesitamos. Pero no es así. Cuando conocí la metodología del Design Thinking, me di cuenta que es lo que he hecho toda mi vida. Más o menos es que tienes acá un problema enredado, grueso, que realmente no comprendes. Pasa por un montón de procesos y luego llega una solución innovadora que puede cambiar tu vida o como lo hizo con la mía. Uno de las metodologías, más bien de los pasos de la herramienta del Design Thinking, se trata sobre plasmar gráficamente sobre un espacio considerablemente grande todos los datos que puedes generar acerca de un problema o de una situación. En este caso, cuando me enfrenté a esta metodología y tenía que bajar mi mente al nivel de una pared, fue complejo, porque realmente uno nunca sabe por dónde empezar, porque la información es así, desordenada y sin jerarquías. Pero cuando empiezas a ver plasmada en una pared todas tus ideas en pequeños papelitos de colores o como los conocen, post-its, empiezas a conectar cosas y te das cuenta que las ideas van surgiendo una tras otra, que no hay un momento específico para ser creativo, sino simplemente hay que contextualizar, hay que llenarse de información, pero hay que plasmarla, hay que organizarla. Eso es lo que el Design Thinking hizo para mi vida. Esa metodología me permitió poderle poner atención al mundo, poderme desconectar un momento de todo este enrollo que tengo acá para vivir, para estar en el presente y que si en algún momento tengo que recurrir a ser creativo para crear algo nuevo, algo en lo que esté trabajando en mi vida, simplemente tengo que volver a mi pared y bajar otra vez toda mi mente. El Design Thinking sirve para eso, para que puedas cumplir tus sueños y para que puedas vivir tu presente y trabajar en tu futuro.